Receta en menos de 11 minutos, este es un desayuno rápido y fácil que te va a gustar mucho. Para la receta de hoy, empezaré cortando medio pimiento verde. Primero en tiras y después lo más pequeño posible. También cortaré medio pimiento rojo, que al igual que el pimiento verde, debemos cortarlo lo más fino que podamos. Ya para terminar cortaré medio pimiento amarillo. Y voy a reservar los pimiento para más adelante. Ahora voy a cortar media cebolla en cuadritos pequeños. Y la voy a reservar. Luego en un recipiente agregaré 3 huevos, que estén a temperatura ambiente. 4 cucharadas de leche. Una cucharadita de sal. Una pizca de pimienta negra. El medio pimentón verde. El medio pimentón rojo. La media cebolla cortada. El pimentón amarillo que cortamos. Y finalmente un poco de perejil cortado. Y mezclaré bien estos ingredientes. Antes de que se me olvide, dime de qué ciudad o país nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Maura Telles desde Nicaragua, también para Osmar Orellana desde Guatemala y Fernando Polanía desde Colombia. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora cortaré el centro de 2 rebanadas de pan, de esta manera como te muestro. La receta que estamos haciendo hoy queda muy deliciosa y es muy fácil de hacer. Sé que te va a gustar mucho el resultado. Pero me gustaría que me contaras si alguna vez has hecho un desayuno de esta manera en casa. En una sartén pondré un poco de mantequilla o margarina. Y con la ayuda de una brocha la esparciré bien. Luego colocaré las rebanadas de pan con el centro cortado. Y en el centro le agregaré un poco de la mezcla de los huevos. Después le pondré una lonja de queso mozarella o del queso de tu preferencia. Y colocaré el centro encima del queso. Dejaré cocinar por 2 minutos a fuego bajo. Pasado este tiempo, le daré la vuelta, dejándolo cocinar por un minuto para que se derrita el queso. Y ya nuestra receta rápida de hoy está lista. Mira qué delicioso ha quedado y es una receta completamente diferente e increíble. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Cheú Noa. Y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.